O la persona que más te insulta, la persona que más te menosprecia, la persona que habla peor de ti La persona que no tiene una buena opinión de ti y la externa a los demás Es persona no nos caen bien, las personas que mejor nos caen, ¿quiénes son? Aquellas que son como nuestra mamá, ¿no? Que a pesar de ser lo que somos siempre vamos a ser los mejores, siempre nos van a impulsar Y la diferencia entre las personas que más gordas nos caen y las personas que mejor nos caen Es lo que se ha hablado acerca de nosotros y lo que hemos comunicado El día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación Vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra relación con cualquier persona a través de la comunicación Cuando unos hermanos se llevan mal, ¿por qué se llevan mal? Por la mala comunicación que hay entre ellos A veces se hablan solamente para insultarse, para remarcar algo que no hacen bien Y esta situación de comunicación hace que en el corazón de la persona pues se sienta mal y se sienta herido Pero alguien que aprende a comunicarse correctamente con las personas Sus palabras son de bendición ¿Tú te has puesto a considerar el alto impacto que tienen tus palabras en tu familia? A veces es muy común que una familia se hable bien cuando las cosas estén bien Pero no sé si en algunas de las familias que están aquí llegó a pasar Y si llegó a pasar, bueno es tiempo que abramos nuestros ojos Y que nos demos el impacto que esto ocasiona Palabras como que les decimos a nuestros hijos Cuando salen mal calificaciones, ah que tonto eres, ah no sirves para nada Comunicación que haces con tu pareja cuando no hace las cosas como tú quieres Eres una egoísta, eres una mala persona Y a veces estas palabras no tenemos ni idea Cuánto pueden llegar a afectar nuestra relación con una persona Podemos tener un buen sentimiento hacia una persona Pero una palabra puede llegar a destruir una relación Hay veces que he escuchado personas que dicen Bueno es peor las malas palabras que aún un daño físico Porque un daño físico se sana Pero una mala palabra se puede llegar a quedar en tu mente de por vida Entonces es muy importante como nos relacionamos En cuanto a la manera de comunicarnos con nuestra esposa Con nuestros hijos, con nuestros hermanos Yo quiero que tú pienses en cómo te relacionas con tus familiares Cómo es la comunicación con tus hermanos, con tus hijos Con tus padres, con tu esposa Hay relaciones tan tensas que solamente se hablan Para insultar o para mostrar los errores Un comentario descuidado, una ofensa, una cueca sarcástica Puede realmente llegar a hacer sentir mal a una persona A arruinarle su día en un mal comentario de alguien ¿Qué es lo que tú comunicas a los demás? Bueno pues me gustaría que me acompañaras a Proverbios 18, 21 Y en primer lugar la palabra de Dios nos hace responsables De lo que nosotros decimos Y yo quiero decirte que cualquier relación puede ser transformada Si tú empiezas a utilizar palabras distintas Proverbios 18, 21 dice la Biblia La muerte y la vida están en poder de qué? De la lengua y el que la ama comerá de sus frutos Entonces la palabra de Dios nos enseña un principio muy bueno Y muy hermoso, dice la Biblia que nosotros vamos a recoger el fruto En una relación según y en base a lo que hablemos en esa relación Si en esa relación lo que nosotros hablamos son cosas malas Cosas negativas, ofensas, críticas Lo que nosotros vamos a recibir en esa relación es la muerte Pero si nosotros aprendemos en nuestras relaciones Hablar lo bueno, hablar de bendición A ver siempre lo bueno de las personas Entonces nosotros vamos a recoger de esa relación vida Y yo creo que cualquier relación se le puede dar vida Siempre y cuando tú y yo empecemos a hablar bien A las personas que están a nuestro alrededor A veces cuando decimos hablar bien No sabemos ni siquiera qué decir Porque hemos pasado tanto tiempo sin hablar bien Que hasta creemos que podría ser algo forzado Bueno pues a veces nosotros nos ponemos a pensar Es que yo no puedo hablar bien Es que tú no sabes todo lo que ha pasado Es que mi hermano me ha hecho esto y me ha hecho el otro Como yo le voy a hablar bien si es de tal manera No solamente con los hermanos Que creo que es la manera más fácil de ver Cuando una relación no está bien Por la manera en que nos hablamos Sino también como esposos Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta Que no solamente es cambiar las palabras No solamente es hipócritamente decir Que Dios te bendiga desgraciado Dios contigo no es nada más eso Que realmente cuando tú tienes ganas De decir algo malo a quien sea Sin importar lo que haya hecho Esa mala palabra que tú quieres decir Revela algo que hay en nuestro corazón La Biblia dice en Mateo 12.34 Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces si yo hablo mal a mis hermanos Si yo hablo mal a mis padres Si yo hablo mal a mis hijos Si yo hablo mal a mi esposa No es porque ellos son unos desgraciados O ellos no me aman O ellos no me entienden La Biblia dice que si yo hablo mal Es porque hay un problema en mi corazón Cada uno de ustedes es responsable De sus palabras No hay justificación para maldecir A nadie en mi familia No hay justificación para denigrar a nadie No hay justificación para insultar a alguien No hay justificación para hablar mal Para pisotear o para usar mis palabras Para lastimar a quien sea en mi familia Muchas veces creemos que porque no llegamos Al acto de la agresión física Ya somos súper espirituales Porque nada más le ofendí Uy que bueno que no me conociste antes Antes te hubiera guameado Hoy nada más te recordé a tu mamá Tu abuelita y a tu árbol genealógico No, la Biblia dice Que el mismo problema que alguien que golpea Hay en alguien que ofende ¿Cuál es el problema? El corazón ¿Ok? Entonces si tú ofendes ¿De quién es el problema? Del que ofende De tu corazón Si tú eres ofendido ¿De quién es el problema? Del que te ofende Siempre la palabra La boca Las palabras en cada uno de nosotros Revela lo que hay En nuestro corazón El día de hoy vamos a aprender A comunicarnos Vamos a aprender ¿Qué dice la Biblia? De cómo yo puedo tener Una buena relación Con las personas Dentro de mi hogar Y a veces nosotros creemos Que el tener una buena conversación Es atrapar la conversación Y tener la razón No es así Una buena conversación Está interesada No solamente en dar mi punto de vista Sino en conocer También a la otra persona Hay veces que se piensa Que se tiene buena comunicación Es que ella habla mucho Y él casi no habla Uy van a ser una excelente pareja No Eso no es buena comunicación Buena comunicación Es que los dos lleguen A entablar puntos en común Y es por eso tan bueno Que nosotros como cristianos Ponemos la palabra de Dios en medio Para que los dos juntos Puedan encontrar la verdad de Dios En cualquier situación Debatirla para llegar a ser Lo que dice la palabra de Dios Hay dos tipos de comunicaciones Está la comunicación verbal Que es aquella que emite Pensamientos y sentimientos Con palabras Lo que nosotros decimos Comunicación no verbal Es aquella que expresamos Con nuestras muecas Con la manera en que nosotros Decimos las cosas Ok Entonces Tenemos que tener mucho cuidado En que estas dos sean congruentes Estas dos van a ser congruentes En base A la relación que cada uno Tenga con Dios Primer fruto El más grande de todos De hecho Cuando hablamos de los frutos De Gálatas Realmente no son los frutos Es el fruto ¿No? Y el fruto ¿Cuál es? El amor La paz, la paciencia, la bondad La benignidad, la mansedumbre La templanza Todo esto es parte de lo que es El fruto que es el amor La Biblia habla del fruto Del Espíritu Santo Nosotros cuando tenemos el fruto Que es el amor Vamos a poder comunicarnos Correctamente con las personas Porque nuestro corazón va a estar bien Entonces no es solamente Ocultar realmente mis sentimientos ¿No? Y decir cosas que no siento Sino realmente es Tomar la responsabilidad De buscar al Señor De tal manera Que lo que salga dentro de mí Sean cosas buenas No es ser un pecador frustrado Alguien que le gusta insultar Y que está frustrado Por no decir lo que piensa No, es alguien que busca Se transformado Y que busca Cada situación que pasa En su familia Para mostrar el fruto Que él tiene En su vida Que es su relación con Dios Ahora ¿Cómo puedo comunicar De tal manera Que agrade a Dios? ¿Cómo cada uno de nosotros Vamos a comunicarnos De una manera Que agrade a Dios? Creo que siempre Nuestro modelo a seguir Es Cristo ¿No? Sería bueno preguntarnos ¿Esto lo diría Jesús? ¿Esto que yo le quiero decir A mi esposa A mi hermano ¿Lo diría Jesús? ¿Alguna vez yo abro la Biblia Y veo Este que Jesús me dice Eres un idiota bueno para nada? No sirves para nada Eres un mediocre Etcétera, etcétera Todas las palabras Que a veces decimos Sin pensar Creo que es el primer Buen filtro Esto que yo voy a decir Lo diría Jesús Y dice en Colosenses 3.16 Hablando acerca de la Biblia Es por eso que Mientras más tiempo pases En la Biblia Mejor va a ser tu manera De hablar con las personas Dice la palabra de Dios Colosenses 3.16 La palabra de Cristo More abundantemente En vosotros Las palabras de Cristo Las palabras de Cristo O la Biblia More abundantemente En vosotros Y se enseñen Y exhorten unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos e himnos Y cánticos espirituales Y todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacerlo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Entonces lo primero Que yo tengo que buscar En una comunicación efectiva Es que la palabra de Cristo More abundantemente en mí De tal manera Que las palabras Que yo recibo De gracia De parte de Dios Las pueda dar A las personas Esto es algo hermoso Cuando lo entendemos Cuando nosotros Lo entendemos Entendemos la responsabilidad También de pasar tiempo En las escrituras Cuando yo paso tiempo En las escrituras Estoy almacenando Palabras en mi corazón Para que en el momento De la dificultad O en el momento De la conversación Lo que va a salir de mí Que es Palabra de Dios Si tú acabas de leer La palabra de Dios Pasa media hora leyendo Y va a venir un problema Y no vas a contestar Según la carne Si tú estás En la palabra de Dios No te van a venir Pensamientos de separación De división De que el otro es menos Sino todo lo contrario En la honra Que tú le mereces A tu matrimonio La honra que tú le mereces A tus hijos La gran responsabilidad Que tienes como padres Pero si tú permaneces En la palabra de Dios Todo tu panorama Va a cambiar La buena comunicación Entre personas Tiene tres características básicas Espero tengan donde anotar La primera Calor Transmite Aceptación Y cortesía Número dos Autenticidad No tener motivos Escondidos Ok Siempre hay que pasar Nuestra comunicación A través de esto Lo que yo voy a decir Edifica a la persona Lo que yo voy a decir Lo digo Porque quiero sacar Algún provecho Porque a veces Hay personas así Empiezan a hablar bonito Les digo un secreto familiar Acá entre nosotros A veces se acerca A mi hijo El grande Y me empieza a decir Ay papito hermoso Cuanto te quiero Papito Ya sé Quiere mi celular Pero sabes algo No le digo Sácate para allá Niño interesado Solamente quieres Mi celular Le empieza a decir Yo también Lo abrazo Lo beso Disfruto el momento Y a veces Nada más veo Que está en la mesa Ahí agarrando Mi celular Y todo eso Pero hay veces Que se usan Palabras bonitas Para algún propósito Ahora que tenemos Que hacer con eso No sacarlo en evidencia Ay convenciero Nada más me hablas bonito Porque de seguro Quieres unos besos No Intenta También dar cosas bonitas Intenta aprovechar Ese tiempo Pero tú No intentes Nada más hablar Bien a tu pareja Cuando quieres sacar Algún provecho Busca hablar bien En todo momento Desde que te levantas Mi amor Que bonita te ves Tus hijos Tus hijos son los más inteligentes Los más bellos Los más hermosos Tu esposa Es la mejor Tu casa Es la mejor Tu familia Tu perro Tu perro Es el mejor No importa Que se hizo caca Ahí en En tu zapato Ay perro casi perfecto Si no se hubiera hecho Pero Dios lo bendiga Porque está bien Del estómago Hay que aprender A hablar siempre bien Ok Hay que aprender A hablar con empatía Poniéndolo Poniéndonos En el lugar De los demás También nosotros Cometemos errores Cómo te gusta Que te traten Cuando tú cometes Un error Cómo te gusta Que te traten O que digan de ti O que hablen de ti Cuando tú cometes Un error Te gusta Que lo anden sacando Ay mira Ya viste Cómo se equivocó Papá O ya viste Cómo se equivocó Pues nosotros No lo hagamos Con nuestros hijos Nosotros no lo hagamos Con nuestra esposa Nosotros no lo hagamos Con nadie A veces hay mamás Que se agarran De consejero A los hijos Ay es que tu papá Es un desgraciado No Todos nos equivocamos Nuestro hogar Debe de ser El lugar Donde la gracia Encuentra Su mayor expresión El hogar Tiene que ser Un lugar En donde Si nos equivocamos Sabemos Que hay personas Listas Para ayudarnos Tendernos la mano Y levantarnos Y no para pisotearnos Y si nosotros Logramos Conseguir este ambiente En nuestro hogar Maravilloso Si tu ves Que tus hijos Se empiezan A decir Malas palabras Se empiezan A insultar No lo permitas Páralo Porque cuando Empieza a ver Este ambiente De crítica De juicio De que yo soy mejor De que tú eres peor De que tú no te mereces Y empieza A exteriorizarse Con palabras Recuerda Las palabras Pueden llegar A destruir una familia Hay muchas personas Que salen de su familia Diciendo Es que en mi casa Puro regaño Puro insulto Puro juicio Vamos a ver Los 10 mandamientos De la comunicación Para que nosotros Los podamos vivir En nuestro hogar Obviamente son Algunas verdades Bíblicas De como Nuestra comunicación Puede mejorar En nuestros hogares ¿Ok? ¿Están listos Para anotar? Esto estaría muy bien Que lo enseñaran A sus hijos Esto estaría muy bien Que ustedes mismos Lo tuvieran en mente Y que siempre Que van a decir algo Si lo pudieran pasar Por este filtro Sería genial Número uno Hablarás siempre Con verdad Hablarás siempre Con verdad Puedes endulzar Tus palabras De una manera Maravillosa Pero si no hablas Con verdad De nada sirve Siempre La verdad Tiene que ir Por enfrente Lo que yo voy A decir es verdad Si no No lo digo Lo que yo voy A decir Es algo que en verdad Pasó Si no No lo digo Hay personas Que les gusta mucho Exagerar sus historias Hay personas Que les gusta Decir mentiras Para justificar Su maldad Dice la Biblia Proverbios 12 22 Si me gustan Acompañar Proverbios 12 22 Los labios Mentirosos Son Abominación A Jehová Ok Entonces El que habla Mentira En primer lugar Es abominación A Jehová Pero Los que Hacen Verdad Son Su contentamiento Híjole Cuando yo entiendo Que toda bendición Viene de Dios Y cuando yo entiendo Que Dios es el que va A bendecir mi familia El que va a restaurar Mi familia Y entiendo esta verdad Que yo no puedo Seguir hablando Mentiras Hay que enseñar A nuestros hijos No importa Que tan grave Sea lo que pasó Siempre Hablar La verdad He visto Relaciones En donde Todo se ha convertido En una mentira Y cuando sale La verdad A la luz Porque voltea Con el que está A tu lado Y la verdad Siempre sale A la luz Y cuando sale La verdad A la luz Le dicen Oye ¿Por qué no lo habías Dicho antes? Ay Es que creía Que te ibas a enojar ¿Cuántos han escuchado Cosas así? No asientes Ni nada Ya sabemos Que todos Bueno Pues no nada más Agregas Lo que estuvo mal Sino que ahora Agregas Que no Te tienen confianza Porque Bajo presión Puedes mentir Nunca Nunca A mí me encanta Así como A veces Vienen mis hijos Y me preguntan Cosas Y me dicen ellos Es que yo sé Que pase lo que pase Me guste o no me guste Siempre me vas a decir La verdad Mis hijos Crecen seguros Con lo que yo les digo Porque saben Que siempre busco Decir la verdad Aunque a veces Incomode Aunque a veces No le guste A alguien Siempre tenemos Que hablar Con verdad Y esto es maravilloso Maravilloso Cuando tú como papá Hablas Con verdad A tus hijos Es maravilloso Cuando tus hijos Hablan en verdad Entre ellos Cuando tus hijos Te dicen a ti La verdad Siempre En nuestras Conversaciones Hay que buscar Que la verdad Predomine Siempre que tú veas Que alguien No esté diciendo La verdad Exhórtale Apártale Y dile No está bien Lo que estás haciendo Lo que tú dijiste Es una mentira Estás exagerando Las cosas Pero a veces Como nosotros También mentimos Entonces mejor No decimos nada ¿No? Ah bueno Que él miente Yo a veces miento Yo no digo que miente Que tampoco diga Que miento Los labios mentirosos Son abominación A Jehová Hay que hablar Con verdad Número dos Salmo 19 14 Primer mandamiento De la comunicación Hablarás siempre Con la verdad Segundo mandamiento Ok Siempre Utilizarás Tus palabras Para Agradar A Dios Escucha Muy bien Ahorita es muy Valorado ¿No? De Ay siempre Dice lo que Piensa Como si eso Fuera una Virtud Muchas veces Si nuestros Pensamientos No son buenos El llegar A ofender A alguien Para desahogarte Es Incorrecto Siempre Tenemos que Usar nuestras Palabras Para agradar ¿A quién? A Dios Dice la Biblia Salmo 19 14 Sean gratos Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón ¿Delante De quién? Delante De ti Oh Jehová Cuando nosotros Nos ponemos A analizar Lo que yo Le digo A mi esposa Lo que yo Le digo A mis hijos Es grato A Dios Entonces Vamos Ir poco A poco Purificando Nuestras Conversaciones Hay conversaciones Que no Agradan A Dios El chisme Agrada A Dios No Agrada A Dios El chisme Entre pareja Agrada A Dios No Agrada A Dios El chisme Entre tus hijos Agrada A Dios No Agrada A Dios A veces Cuando están Así Diciéndose Cosas En el oído Espero no estén Diciendo Nada Que desagrade A Dios Siempre Hay que decir Siempre El punto De nuestras Conversaciones No es Sentirnos Bien No es Desahogarnos No es Mostrar Nuestra Incomodidad Porque puedes Aún mostrar Tu incomodidad Con palabras Que agradan A Dios Este es el reto Empezar A hablar Inteligentemente De qué manera Yo le digo A una persona Que me siento Incómodo Con lo que está Haciendo Con lo que está Pasando Y al mismo Tiempo Seguir Agradando A Dios Entonces Tu manera De decir Las cosas Y de pedir Las cosas Va a ser Muy diferente Mandamiento Número Uno Hablarás Siempre Con la Verdad Mandamiento Número Dos Siempre Utilizarás Tus Palabras Para A A Dios Ok Mandamiento Número Tres Cuidarás Que tus Palabras Siempre Den vida Al oyente Ok Siempre Vamos A dar Vida En Cuando estudiaba Mercadotecnia Se nos Enseñaba Se hacía Un análisis Foda Y las Debilidades De una Empresa Nosotros La veíamos Como una Oportunidad Como posibles Oportunidades Para después Seguir Creciendo Entonces Qué padre Si tú ves Alguna Debilidad En Alguien De tu Familia Que le Digas Mira Aquí hay Una Área En la Que tú Puedes Crecer Me Encanta Utilizar El Ejemplo Del Apóstol Pablo Que decía Cuanto Más Débil Soy Más Fuerte Soy Porque Porque Dios Se glorifica En Mis Debilidades Que Padre Decirle A tus Hijos Sabes Que Mira Aquí Hay Una Área En La Cual Si tú Se lo Permites A Dios Él Se puede Glorificar Que Siempre Si nosotros Vemos Que alguien No es Como a Nosotros Nos Gustaría Lo Veamos Como una Oportunidad No Para Pisotearlo No Para Sentirnos Mejor Sino Para Darle Vida De qué Manera Con Mis Palabras Yo Puedo Fortalecer Esto Ok Dice La palabra De Dios Proverbios 18 21 La Muerte Y La Vida Están En El Poder De La Lengua Y El Que La Ama Comerá De Sus Frutos Que Hermoso Que Nosotros Siempre Podamos Dar Vida Con Nuestra Boca Que Cuando Nuestros Hijos Lleguen De Un Día A lo Mejor En Donde En Sus Escuelas Alguien Les Dijo Algo Malo No Imagínate Este Impacto Llega Tu Hija A lo Mejor Recibió Bullying En La Escuela Eres Una Tonta Eres Una Mesa Lo Primero Que Le Digas Es Mi Amor Eres La Más Hermosa Te Ves Preciosa Te Amo Mucho Wow Que Hermoso Que Siempre En Nuestra Casa Tú Seas Ese Manantial De Bendición Que A la Gente Le Gusta Estar Contigo Porque Siempre Tienes Algo Bueno Que Decir Siempre Tienes Una Bendición Hay Personas Que Todo Lo Contrario No 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 Voy Con Él Perdí Hay Mujeres Que No Se Abren Con Sus Esposos Porque Lejos De Recibir Un No Te Preocupes Mi Amor Dios Está Contigo Una Palabra De Bendición Una Oración Y Está Remensa No Entiendes Si Ya Te Había Dicho Seamos Esas Fuentes De Bendición Para Todos Los Miembros De Nuestra Familia Seamos Personas Que Escogen Dar Vida A Través De Su Palabra Primer Mandamiento Cuál Es Segundo Mandamento Tercer Mandamiento Cuarto Mandamiento Ok Procurarás Que Tus Palabras Den Ánimo A Los Demás Ok Si Vamos A Hacer Esos Coaches Vamos A Buscar Ser Esas Personas Que Cuando Esté Alguien Deprimido Cuando Esté Alguien Triste No Vas A Llegar Ya Ves Te Lo Dije Algo Has De Andar Haciendo Como Los Amigos De Job Que Tenían Las Respuestas Para Decir Por Que Su Amigo Estaba Tan Mal Dice En Primera De Tesalonicenses 5 11 Por Lo Cual animaos Unos A Otros Ok A A Ver Tu Tarea Con La Persona Que Está A Tu Lada Es Animarla O Desanimarla Haz de Cuenta Hace Algo Indebido Y A Veces Hablamos Palabras De Desanimar No Así De Para Eso Vas A La Iglesia Eso Anima O Desanima Que Animaría Hay Que Seguir Yendo A La Iglesia Dios Está Haciendo Algo No No Se Sigue Adelante He Visto Estos Cambios Sentí Ah Wow Vi que A lo mejor Oraste Hoy En la Comida Que Padre Que Nació De Tu Corazón Que Hermoso Y A veces Nos Enfocamos Más En Todo Lo Malo Que En Lo Bueno Y La Biblia Dice Que Nosotros Debemos De Animarnos Aún Cuando Nuestra Pareja Cuando Nuestros Hijos Cuando La Gente De Nuestro Alrededor Este Haciendo Algo Que Nos Incomode Que Como Dios Actúa Con Nosotros En Cuanto A Nuestra Lucha Con El Pecado En Cuanto A Nuestras Deficiencias A Mi Me Encanta El Libro De Apocalipsis Dice Ah Hiciste Esto Hiciste Lo Otro Viene La Confrontación Pero Después Dice Al Que Venciere Y Le Da Una Promesa Increíble Nos Da Ánimo Para Que Nosotros Que Estamos Aquí Busquemos Estar Acá No Nos Mete El Pie Sino Que Nos Anima Mira Vale La Pena Vivir Para Dios Vale La Pena No Ser Hipócrita Vale La Pena Porque Viene Esto Y Entonces Te Anima Dice Primero De Tesalonicense 5 11 Por Lo Cuál Animados Unos A Otros Y Edificados Unos A Otros Así Como Lo Hacéis A Ver Quiero Que Analices De Qué Manera Tú Seguramente Ya Se Te Vino Su Área Débil De Ellos De Qué Manera Estás Usando Eso Para Animarle A Seguir Adelante De Qué Manera Lo Que Tú Hablas Con La Gente De Tu Casa Es De Edificación No Es Que No Es Cristiana No Es Cristiano Con Mayor Razón Anímale No Anímale A Buscar El Señor Dale Palabras De Edificación Bendice A Las Personas Ok Por Lo Cual Dice La Biblia Animados Unos A Otros Y Edificados Unos A Otros Así Como Lo Hacéis Cuál Es El Cuarto Mandamiento De La Comunicación Muy Bien Quinto Mandamiento De La Comunicación Harás Que Tus Palabras Siempre Sean Transmitidas Con Gracia Qué Significa Con Gracia No Significa Que Te vas A Buscar Varios Chistes De Pepito Para Hablar Si No Significa A mí me Me gusta Esto De La Gracia Porque La Gracia Es Un Regalo Inmerecido Siempre Buscarás Que Tus Tus La No Hablar Lo Que A tu Perspectiva La Gente Se Merece Sino Hablar Bien Aún Lo Que No Se Merece Aún Lo Que No Se Merece Hacia El Bien Ok Dice Eclesiastes 10 12 Las Palabras De La Boca Del Sabio Son Llenas De Gracia ¿Cómo Hablan Las Personas Sabias Gracia Dan Constantemente Palabras Que A lo Mejor La Otra Persona No Se Merece Alguna Vez Te Has Acercado Con Una Persona Bueno Hay Algunos Que Yo Me Acuerdo En La Universidad Yo Tenía Un Amigo Que Me Encantaba Era Bien Chido Era Bien Hablador Bien Todo Siempre Que Llega Con Alguien Les Decía Que Onda Campeón ¿Cómo Estás Campeón Campeón Es Chido Y a Todo Mundo Le Decía Campeón ¿Alguien Había Ganado Algo Para Ser Llamado Campeón? No Pero Siempre Que Llegabas Con Él No Importa Lo Que Pasas Siempre Que Onda Campeón Como Ha Estado Que Padre Que Padre Cuando Hay Alguien En Tu Casa O Si Eres Tu Esa Persona Siempre Dar Esas Palabras Híjole Eres La Mejor Mujer El Mejor Hombre No Se Lo Ha Ganado Por Obras No Porque Si Pusiera Las Obras No Yo Creo Que Hay Mejores Que Tú Tu Primo Yo Creo Se Lleva Mejor Con Su Esposa Y Eso Que No Va A la Iglesia No Esa No Esa Palabra Siempre En Nuestra Familia Siempre Hay Que Darles Estas Palabras Palabras Que No Se Merecen Palabras Que No Se Han Ganado Esto No Es Ay Entonces Voy A Hablar Mentira No Es Dice La Biblia Las Palabras De La Boca Del Sabio Son Llenas De Gracia Ahora Que Es Lo Lastiman Al Otro Y Si Tenías La Razón Pero Que Crees Destruiste A lo Mejor El Corazón De Tu Esposa Híjole Yo Eso Lo Tuve Que Aprender En Mi Matrimonio A Que Cuando Yo Discuto Algo O Hablo Algo No Es Tan Importante Tener La Razón Sino Lo Importante Es El Corazón De Mi Esposa Y Si Yo Voy A Decir Algo Aunque Mi Esposa Voy A Destruir El Corazón De Mis Hijos Mejor Soy Sabio Cuántos Saben Que A veces Es Mejor Callar Levante Su Mano Todos Los Casados Hay Gente Que No Todavía Sigue Ahí Aferrada No No Yo Voy A decir Lo Que Es Entonces Quinto Mandamiento ¿Cuál Es? Muy Bien Sexto Mandamiento De La Comunicación Estudiarás Para que Tus Palabras Sean Dichas Con Sabiduría Wow Estudiarás Para que Tus Palabras Sean Dichas Con Sabiduría Hay Personas Que Siguen Tan Naturales A Su Manera De Hablar Que En La Primaria Nuestra Manera De Comunicarlos Con La Gente Debe De Cambiar Cada Vez Debe De Ser Mejor Dice La Palabra De Dios Proverbios 10 13 En Los Labios Del Prudente Se Haya La Sabiduría Nosotros Cuando Pasamos Tiempo En El Estudio De La Palabra Dios Y Analizamos Cosas Como Las Que Te Digo Esto Lo Diría Jesús Es Más A Lo Mejor Si Alguien Tiene Ahorita Un Conflicto Familiar Que Dice Híjole No Sé Cómo Resolverlo No Sé Cómo Decirlo Creo Que Esta Esta Enseñanza Está Quedando Como Anillo Al Dedo Nosotros Debemos De Tener Mucho Cuidado De Ser Prudentes Quien Es El Prudente El Que Se Toma Tiempo Para Analizar Lo Que Va A Decir Ok Y Tiempo No Estoy Hablando De Ese Orgullo De Ahorita No Quiero Hablar Porque Te Puedo Ofender Mejor Aléjate No Tiempo Estoy Hablando De Vamos A orarlo Y Que Sea Dios El Que Nos Diga Que Hacemos Aunque Sepas Que Tenga La Razón Es Importante Que Siempre Seas Prudente Con Tu Manera De Hablar Los Labios Del Prudente Haya La Sabiduría Más La Vara Es Para Las Espaldas Del Falto De Cordura El Que Habla Muy Rápido El Que No Piensa Lo Que Dice Cuántas Veces A Nosotros No Hemos Pensado Híjole Hubiera Pensado Más Lo Que Dije Yo No Sé Ustedes Yo He Cometido Muchas Veces Ese Error De Por Que No Me Calle Por Que No Tuve Prudencia Por Que No Pasé Por Este Filtro No O Por Algún Filtro Mis Pensamientos Y A veces Hablamos Sin Saber Gloria a Dios Que Están Aquí Que Están Aprendiendo Gloria a Dios Que Están Anotando Estos Puntos Para Repasarlos Para A lo Mejor Hablarlos Como Familia Para De vez En Cuando Sacarlos Y Ver Y Analizarnos Cómo Estoy Llevando Mis Relaciones En Mi Hogar Número Siete Escogerás Tus Palabras Sabiamente Busca Escoger Tus Palabras Se Puede Utilizar Palabras Sin Ofender Híjole Mi Esposa En Mi Puede Conseguir Lo Que Ella Quiera Porque Siempre Me Pide Todo De Manera Muy Bonita O sea En Verdad Siempre Ay Mi Amor Y Este Mi Amor El Otro Ay No Mi Amor Es Que La Verdad Estoy Cansado Ay Mi Amor Por Favor Bueno Ahí Voy Híjole Es Que Las Palabras Bonitas En Verdad Siempre Que Yo Tengo Que Redactar Algo Lo Paso Por El Filtro A Ver Mi Amor Está Bien Ella Sabe Escoger Las Palabras Precisas Para Cualquier Momento Pecado Hay Personas Que No Escogen Sus Palabras Que A veces Su Contenido Es Mucha Paja No Mucha A lo mejor Cosa Y no Escoge Y por Eso Ay No Es tan Importante Lo Que Esas Personas Dicen Pero Hay Personas Que Tú Conoces Que Cuando Hablan Wow Algo Inteligente Va A decir A lo Mejor No Está Ahí Toda Parlanchina Todo El Tiempo Opinando De Todas Las Cosas Pero Cuando Habla Tiene Algo Importante Que Decir De Qué Tipo De Personas Te Gustaría Hacer De Esas Que Hacen Mucho Ruido O De Aquellas Que Cuando Tú Hablas La Gente Dice A Ver A ver Por Por qué Habrá Dicho Esto Es Que Nada Más Dijo Dos Palabras Pero Por Algo Las Dijo Yo Lo Conozco No Habla Nada Más Por Hablar Dice La Palabra De Dios Proverbios 10 19 En Las Muchas Palabras No Falta Pecado Más El Que Refrena Sus Labios Es Prudente Aquí Hablamos De Una Persona Que También Tiene Ganas De Decir Lo Mismo Que El Que Dice El Falto De Cordura Pero Refrena Sus Labios Tiene Dominio No Dice Todo Lo Que Quiere Decir Porque Tiene Cuidado Tener Empatía Tiene Cuidado Mis Palabras Agradan A Dios Tiene Cuidado De Tantas Cosas No O sea No 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 Todo Sin Filtro Entonces El Séptimo Mandamiento ¿Cuál Es? De La Comunicación Escogerás Tus Palabras Sabiamente Octavo Mandamiento De A veces A veces Lo Que Tienes Que Decir Es Correcto Pero No Es El Momento Indicado ¿Ok? Es Importante Nosotros Encontrar Los Mejores Momentos Proverbios 15 23 El Hombre Se Alegra Con La Respuesta De Su Boca Y La Palabra A Su Tiempo Cuán Buena Es ¿Ok? Hay Palabras Buenas De Edificación Que Se Tienen Que Decir En Un Momento Específico Hay Palabras Que Tienen Buenas Motivaciones Pero Que Desgraciadamente Se Dicen Fuera De Tiempo ¿Ok? Entonces Es Importante Que Nosotros Aprendamos A Escoger El Momento En El Que Vamos A Decir Estas Buenas Palabras Si Tú Por Ejemplo Hiciste Algo Malo O Tu Pareja Está Enojada Contigo O Eso A veces Hay Parejas Que Es En El Único Momento Que Le Hablan Bonito A Su Pareja Cuando Se Equivocan Todo 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 Momento Hay Que Hacerlo Hay Que Escoger Los Momentos Para Un Al Agua Hay Que Escoger Los Momentos Para Decir La Verdad Ok Si Ves Que Tu Esposa Está Angustiada Por Algo A Lo Mejor Híjole Es La Verdad Pero No Le Voy a Poner Más Carga Lo Voy a Poner En Oración Y Si A Su Tiempo Que Dios Me De La Sabiduría De Cuando Es El Momento De Cómo Se Lo Tengo Que Decir Todas Estas Cosas Son Importantes Escoger El Momento Preciso Para Hablar Con Alguien Cuando Es Un Momento De Reprensión Yo En Lo Particular Busco No Hacerlo En Público Busco Públicamente Si La Está Regando No Alguno De Mis Hijo Le Ey Ya Saben Que Ey Significa Entonces No Hablo Ahí No Me Pongo A Decirle Cuántas Vez Te Dicho No Es El Momento No Es El Tiempo Ey Ok Entendieron Ey Bueno Número Nueve Considerarás Tus Palabras Como Una Inversión Esto Es Algo Maravilloso Cuando Tú Analizas Tus Palabras Y Tú Las Consideras Una Inversión Tienes Cuidado De No Hablar Mal Proverbios 12 14 Dice El Hombre Será Saciado Del Bien Del Fruto De Su Boca Lo Que Tú Digas Dice La Biblia Que Es Lo Que Te Va Saciar A Largo Plazo Es Porque Cuando Tú Hablas Bien Hacia Una Persona Construyes Una Relación Buena Y Eso Trae Beneficios Y Él Será Pagado Según Las Obras De Sus Manos Entonces Vamos A Ser Saciados De Acuerdo A Lo Que Nos Hablemos Y Esto Es Algo Maravilloso Cuando Tú Te Enfocas En Hablar Bien Y Hablar Bendición Hacia Los Demás Tú Construyes Relaciones Fuertes Y Relaciones Sólidas Noveno Mandamiento ¿Cuál Fue? Muy Bien Última Y No Menos Importante De hecho Creo Que Es La Más Importante Harás Lo Posible Para Que Tus Palabras Sean Dichas Con Amor Ok Creo Que Cuando Nosotros Hablamos De Que De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Si Nosotros Nos Enfocamos En Que La Obra Del Espíritu Santo Este En Nosotros Y Desde Ahí Aprendemos A Hablar Cualquier Relación Puede Ser Restaurada Primera Corintios 13 1 Dice La Biblia Si Yo Hablase Lenguas Humanas Y Angélicas Y No Tengo Amor Vengo A Ser Como Metal Que Resuena A Lo Mejor Hasta Ahora Has Hablado Sin Amor Sabes Como Suenas Tilín 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 Es Lo Que Se Escucha No Y Que Dijo Papá Estaba Enojado Que Dijo Mamá Estaba Enojada No A Me Me Gusta Decirle A Mis Hijos ¿Sabes Por qué Te Regañé Y A Veces Escucho Información Transgiversada Y Es Mi Oportunidad Decirle No Te Corrijo Porque Te Amo Y Yo Quiero Que Te Vaya Bien Y Esto Dice La Biblia Y Esto Es Lo Que Le Agrada A Dios Y Si Tú Haces Lo Que Le Agrada A Dios Te Va A Ir Bien Va A Llegar El Tiempo Donde No Estés Conmigo Y Vas A Hablar Vas A hacer Lo Entonces Si Nosotros Buscamos Practicar Estos Diez Mandamientos Junto Con La Enseñanza Del Dío De Hoy Créeme Cualquier Familia Se Puede Rescatar Cualquier Matrimonio Se Puede Rescatar Cualquier Relación Rota Con Cualquiera De Tus Hijos Se Puede Rescatar Me Gustaría El Día De Hoy Que Hiciéramos Un Análisis Y Que Oráramos Por Quizá Aquellas Relaciones Rotas Que A lo Mejor No Hemos Sabido Hablar Bien Hablar Correctamente A lo Mejor Estás Recogiendo El Fruto De Tus Palabras Del Pasado Hacia Tu Pareja O Hacia Tus Hijos Y A lo Mejor Hay Relaciones Rotas Que Solamente Dios No Y Con Estos Consejos Bíblicos Que Nos Ha Dado Pues Vamos A Poder Restaurar ¿Por Que No Nos Ponemos De pie Bien